Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana de Inizal Daya Gómez y yo les voy a hablar un poco sobre la familia Liliase y su papel de las hormonas en esta familia que resulta muy importante como lo veremos en estos tres artículos siguientes. Como introducción hablaremos un poco de las generalidades de la familia. Lo principal es que tiene 300 géneros de execución cosmopolita principalmente en regiones templadas del hemisferio norte y esta familia en especial tiene una gran importancia ornamental en especial los tulipones las azucenas y los lirios por los colores y tamaños de estos dos que para nosotros pueden resultar muy familiares al verlos en los arreglos. tenemos algunas hormonas que están involucradas de las que vamos a hablar por lo que es importante enfatizar un poco en qué hace cada una para que podamos entender un poco mejor los resultados a los que nos referimos. En primer lugar tenemos a la ciatina que es una fitohormona isoprenoídica del grupo de las citocrinas el ácido indolacético que se arregia IAA es la forma predominante de oxinas en las plantas y es una fitohormona que regula muchos aspectos del desarrollo y crecimiento de las plantas. Por otro lado tenemos el ácido físico llamado AVA es una fitohormona con importantes funciones dentro de la fisiología de la planta y participa en procesos del desarrollo y crecimiento así como la respuesta adaptativa a estrés tanto de tipo biótico como biótico. Y por último tenemos las gibralinas que son fitohormonas que tienen como función la interrupción del periodo de latencia de las semillas haciendo la germinar y la inducción del desarrollo de yemas y frutos. Bueno tenemos que hablar un poco antes del modelo general de exploración para entender un poco de lo que estamos hablando. El desarrollo floral o el desarrollo de la flor es el proceso por el cual las plantas angiospermas producen un patrón de expresión génica característico en un maristemo que conduce a la aparición de un órgano orientado a la reproducción sexual que es la flor. Aquí en esta fibra podemos ver el modelo ABC para la determinación de la identidad de los órganos florales. Y aquí podemos ver que los genes del tipo A AP1 se expresan en los dos verticinos externos los de tipo C Agamur en los dos interiores y los de tipo B APTALA3 Pistilata se expresan en los verticinos 2 y 3. La actividad de los genes A establece la identidad de los sépalos en el primer verticino y junto con la actividad B la de pétalos en el segundo verticino. De forma análoga B y C juntos especifican identidad de estambres en el tercer verticino mientras que la actividad de C establece por sí misma la identidad del pestilo. También tenemos el modelo general de la germinación. En la figura podemos ver las etapas de germinación que conducen a la emergencia de la radícula y se inicia con la absorción del agua y la activación metabólica del embrión. Podemos ver que se divide en la fase 1 la absorción rápida de agua la fase 2 con importantes procesos metabólicos irreversibles y la fase 3 que es el inicio de la germinación y la emergencia de la radícula. Aquí vemos la inhibición en la parte de abajo la fase y el alargamiento de la radícula que es el tiempo y del otro lado del eje de las 10 podemos ver la absorción de agua. Bueno, tenemos nuestro primer artículo que se llama cambios hormonales durante el desarrollo floral en los tejidos floreales del hílio. En este estudio se examinó cómo es que varían los niveles endógenos de hormonas en varios tejidos florales en los tépalos externos e internos a lo largo del desarrollo de la flor. El muestreo se realizó cortando los tallos y se dividieron con su etapa de desarrollo y se separaron por sus tejidos florales correspondientes. Posteriormente se congelaron en nitrógeno líquido y se almacenaron en menos 80 grados centígrados para el análisis de las fiturhormonas. Tenemos algunas abreviaciones empleadas que nos van a servir para entender mejor. La Z mayúscula significa cetina la ZR es cetina ribosido que están en el grupo de la citoquinina las GA4 son girelinas el IAA es el ácido endolacético y se habla de glantesis glantesis es el periodo de floración y también de cinesensis. La cinesensis es el conjunto de procesos fisiológicos de carácter irreversible que llevan a las flores a la muertes y finalmente a la muerta. Bueno, tenemos aquí en la figura 2 el contenido endógeno de cetina de cetina ribosido de gibralina y el ácido endolacético. Aquí podemos ver que está la división de los colores del gráfico y en blanco se encuentra la etapa preantesis y en gris la etapa postantesis. Podemos ver que en la concentración de cetina en los tépalos en el tépalo externo es baja y sube cuando llega al periodo de postantesis y aquí observamos que la concentración de cetina en el tépalo interior en el tépalo interno perdón sube en preantesis y cuando llega a postantesis sufre un decaimento en la cetina ribosido comienza a subir en el periodo de preantesis en el tépalo exterior y en el postantesis sufre un decaimento aunque primero sube y luego baja y vemos que en el tépalo interno tiende a subir en la cetina ribosido y luego en el periodo de postantesis sube un poquito más pero decae y en las ribelinas casi se mantiene la concentración del periodo de preantesis en el periodo de postantesis en el tépalo exterior y en el tépalo interior vemos que va subiendo y en el periodo de postantesis es donde hay mayor concentración de ribelinas aunque decae a su concentración menor en una concentración menor similar a la que estaba cuando estaba en preantesis y por último tenemos el ácido indoleacético el cual sube su concentración y cuando llega a un periodo de postantesis baja la concentración y en el tépalo externo y en el tépalo interno vemos que sube su concentración y cuando llega al periodo de postantesis baja su concentración en el tépalo interno los resultados muestran que los tejidos florales si se comportan de manera diferente en sus cambios hormonales durante el desarrollo de las flores los niveles de citoquininas las satinas aumentaron principalmente en tépalos antes de la antesis y disminuyó más tarde durante la sinesencia por lo que se concluye que los tejidos florales responden diferencialmente en sus variaciones endógenas de hormonas durante el desarrollo de las flores ahora en este artículo 2 se llaman los efectos de algunas aplicaciones hormonales en límite en su germinación y los caracteres morfológicos en este estudio se analizó el potencial del índium martagón y se utilizaron cuatro hormonas diferentes el ácido endolacético como lo podemos ver aquí el ácido endolteresputírico el ácido naftilacético y el ácido gibélico se aplicaron en tres dosis en mil tres mil cinco mil partes por millón en las partes apical media y basal los tubos de germinación se merecieron con estas hormonas y se pusieron en una caja para cubrirlas del sol y después de 120 días se determinaron sus características morfológicas que cambiaron con cada hormona bueno con cada tratamiento que se les dio ahora como vemos en los resultados de la tabla como podemos ver en el control tenemos el porcentaje de 23 y el más alto lo tenemos con el ácido endolacético y en el número de raíces tenemos que fue 0.78 y el más alto el registro más alto fue con la aplicación de IVA que es el ácido endol3 butírico aquí en esta columna ahora vemos el número de cuerpos secundarios que en el control fue de 1.11 y el más alto fue al utilizar también el ácido endol3 butírico luego vemos el peso del cuerpo secundario y el del control es 5.41 y el más alto que se tiene fue utilizando el ácido endolacético o sea la hormona IA y tenemos ahora en esta columna el CCC el calibre del cuerpo secundario y en el control fue de 1.49 y el registro más alto se tiene al usar el ácido gibrélico y ahora vemos el peso de la raíz que en el control fue de 48.49 y vemos que el reporte más alto fue al usar el ácido endolacético y fue de 90.42 como conclusión entonces podemos decir que se encontró que es eficaz la aplicación de la hormona en los caracteres de raíz las implementaciones de las hormonas no afectan el porcentaje de enraizamiento y los resultados muestran que la implementación de mil partes por millón de IVA afecta los caracteres morfológicos de los cuerpos secundarios positivamente los cuerpos secundarios formados como resultado de esta implementación se desarrollaron 60% más en cuanto a la altura 120% más en diámetro que el grupo de control y las raíces de estos cuerpos son un 60% más largas que el control se observa que la implementación de la hormona IVA tiene el promedio más alto la aplicación puede aumentar el porcentaje de germinación de aproximadamente tres veces el último artículo se llama la regulación hormonal de la senescencia foliar en el limbo en este artículo se hizo por entender mejor el proceso fisiológico subyacente a la senescencia foliar en esta especie se evaluó la variación endógena en los niveles de fitohormonas durante la senescencia de las hojas los efectos de los oscurecimientos de las hojas en la senescencia y los cambios producidos en las fitohormonas las plantas se obtuvieron de bulbos de lilium y fueron 45 se hicieron dos grupos de 200 individuos cada uno y se cubrieron con papel aluminio en el grupo que iba a ser sometido a oscuridad y el tiempo indica los días transcurridos desde que se cubrieron las hojas con papel aluminio como lo podemos ver la flecha muestra el tiempo de antesis como lo podemos ver en esta gráfica en este punto aquí podemos ver la hormona cetina ribócido superada de antesis aquí es el acidente del acético aquí las gibberellinas aquí la gibberellina 24 la gibberellina 9 la gibberellina 4 de este lado tenemos ABBA y acá abajo tenemos el ácido jazónico y por último tenemos el ácido salicílico como conclusión tenemos que la gibberellina 4 esta gibberellina bueno esta gráfica el ácido salicílico disminuyó el de ABBA que lo tenemos en esta gráfica aumentó durante la progresión de la senescencia foliar la senescencia inducida por la oscuridad aumentó los niveles de ABBA pero no afectó los niveles de GA4 gibberellina 4 y SA ácido salicílico que parecieron que parecieron correlacionarse más con cambios en la temperatura del aire del aire y o fotoperiodo que con la inducción de hojas a la senectud por lo tanto ABBA juega un papel importante en la regulación de senescencia foliar en líneo la oscuridad promueve la senescencia de las hojas y aumenta los niveles de agua bueno como opinión yo pienso que las hormonas juegan un papel de suma importancia en cada etapa de las dildiases las controlan y cuando se ven alteradas por factores externos y internos traen como consecuencia cambios en los caracteres morfológicos de las plantas es por eso de gran importancia seguir estudiándolas a profundidad ya que muchas personas dependen de esta familia económica profesionalmente bueno muchas gracias por su atención gracias